Año de ensueño para el mexicano Andrés Guardado, consiguiendo este fin de semana su primer título en Primera División en Tierras Europeas, al coronarse con el PSV de la Liga de Holanda. Guardado ha pasado momentos memorables, desde escuchar el cielito lindo hasta ver los colores de la bandera mexicana en un espectacular mosaico que le brindó su afición. Parece que el equipo del PSV les cae bien a los mexicanos. Carlos Alcido y Francisco Almaza Rodríguez también se coronaron con estos mismos colores. Guardado ya es ídolo en Holanda, el principito ya se ganó su corona. Para Central Deportes, Noemi Benavides. ¡Suscríbete al canal!